Profe, profe, mira que acabamos de jugar a un Nerput, de escalar la montaña, uy, quedé de tercero, mira, 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 mira lo que hicimos, ay, ganó una amiga, mi amiga Carol, luego Natalia y Yair, mira, ahí estaba, yo estaba apoyando a Yair. Hola, qué bendición saludarte, Clark y Cerebrotes, cómo están, miren, acabamos de jugar uno de los juegos de Nerput, el que se llama escalar la montaña, yo lo llamo así, sí, se llama clean algo, ahí está, es este, lo acabo de lanzar, lo acabo de jugar, si quieres mirar cómo se comportaron mis estudiantes en Cerebrote Virtual de Instagram, ahí puedes ver el video. Te voy a contar cómo lo hice, para que sea más fácil para todos hacerlo, presta mucha atención, es gratuito, mire todos los que participaron, ahí están todos, son más de 30 y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero entramos a Nerput, luego entrar a Nerput, en el segundo elemento vamos a buscar la actividad, mira que yo ya te he mostrado esta semana todas las que hemos venido haciendo, todo esto es en la versión gratuita, no tengo que pagar nada y entro a esta o a esta y vuelvo y la envío. Yo ya acabo de hacer la actividad que participamos, vamos a ver cómo nos fue, en crear actividad, listo, recuerda que Nerput y el sábado lo vamos a ver, me sirve para trabajar parejito en toda la presentación, pero vamos a mirar cómo nos va, se llama tiempo de escalar, yo lo llamo escalar la montaña. Acá le coloco la pregunta y le coloco las opciones de respuesta con una imagen, cierto, entonces acá pregunta, aquí opción de respuesta correcta, la señalo para que él sepa cuál es la correcta y esta es incorrecta y las otras pueden ser incorrectas. Él me permite señalar dos también o tres, ya tú mirarás cómo dentro del planteamiento de tu pregunta funciona o no funciona, debes subrayarla para que esté, listo, te voy a mostrar el que hice, ya lo tengo listo y avanzado para presentarlo ahorita y es este, los fotomontajes y la publicidad. Entonces, lo hice de poquitas preguntas, son seis preguntitas con diferentes opciones, aquí está, entonces para ganar tiempo, simplemente entramos y miras las preguntas que yo hice, aquí estamos. Entonces, seis preguntas de seis preguntas, cada una tiene señalado cuál es la opción correcta y todas estas yo les cargué una imagen de apoyo. ¿De dónde saqué la imagen? De ahí mismo. Entonces, cuando yo le digo agregar pregunta, cierto, opción y le digo cargar una imagen de referencia, entonces puede ser un perrito que me gustan mucho los perros. ¿Listo? Ahí está, mira, guardar. Bien, ya están hechas mis seis preguntas, voy a eliminar esta de más. Aquí están, entonces la seis, la cinco, la cuatro, la tres, la dos y la uno, ya tienen la opción correcta. Lo voy a guardar. Posteriormente a guardarlo, me sale como si fuera una diapositiva dentro de la presentación. Recuerda que en AirPod me deja a mí que cada uno de estos elementos sean seguidos. Yo puedo tener muchos juegos, yo puedo tener un dibujo, enseguida una presentación, enseguida un video y luego el juego de Time to Clim o la montañita, ¿sí? Llegar a la cima para que tú lo puedas hacer. Yo lo voy a dejar solo de este elemento porque es el que voy a preparar y a presentar ahoritica y lo vas a ver cómo lo juegan mis estudiantes. Entonces le digo guardar y salir. Ya está. Bien. Bien, si tienes varios grupos de clase, como es mi caso, esta fue la presentación de ayer, este, entonces este se llama los montajes del martes y aquí los fotomontajes y la publicidad, que es la del miércoles. Hoy es miércoles, estoy grabando el miércoles. Entonces ya están. ¿Cuál voy a lanzar? El que yo quiera, porque yo los puedo lanzar todas las veces que yo quiera, pero para este grupo voy a lanzar este. Este fue el del martes y ahí están todos los resultados del martes, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si están por acá. Sí, ahí están. Entonces 26 estudiantes ya participaron en vivo, pero hoy quiero el de miércoles, que es este, que todavía no lo he lanzado. Es este. Clic en participar en vivo y me voy para el trabajo. Cuando esté allá van a ver cómo se van a divertir. Copio el enlace, clic en copiar el enlace, se lo comparto a un grupo de comunicación que tenemos. Nosotros tenemos un equipito de Teams, entonces ahí lo comparto. Ellos lo pegan y luego yo le digo, ok, vamos a iniciar. Clic en iniciar. Selecciono cuáles de los ambientes me sirven. A mí me gusta mucho. Antes era solo el primero. Espérame, me corro un poquito. Pero estos son nuevos, entonces hay varios, ¿cierto? Este de deporte me pareció muy bonito. Luego me dice, ¿quieres que las preguntas sean random? Sí, sí quiero. Y quiero pausar en cada una de las respuestas. Sí, sí quiero. ¿Por qué? Porque cada vez que respondamos una pregunta yo le voy a dar feedback, le voy a dar realimentación. Puede ser en el espacio, puede ser en la jungla y demás. Selecciono y lanzo. Bien. Bien, aquí me dice que si el sonido puede estar listo en los dispositivos de los estudiantes. Ellos, colocando este código en el dispositivo móvil o en el dispositivo de computador, como lo tenemos hoy, lo pueden hacer. Entonces le digo continuar. Y aquí de inmediato se van a empezar a cargar todos mis estudiantes cuando ellos empiecen a entrar. Ellos deben conseguir llegar a este morrito de acá. Este morrito de acá es lo que vamos a trepar, vamos a subirlo. Todo aquí en Cerebrote. En Cerebrote de Instagram vas a ver cómo se divierten. Son grandes, son de universidad y lo disfrutan de una forma espectacular. Todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando, así lo hicimos. Juegos para universitarios en Cerebrote. Hasta pronto. ¡Gracias!